Pasa con Iniesta. Es muy fácil que Iniesta tenga contactos con el City porque uno de los asesores de Iniesta, el que lleva toda la parte de imagen, es Pera Guardiola. Pero Guardiola está... Pera Guardiola que es íntimo amigo de Chiqui Benicent como Guardiola, como Pei Guardiola. Hablamos de como el otro lado de los dos frentes.